Americanino presenta Surco en Rock and Pop Estuve en la revista Rolling Stone Que ahí también estuve cerca de la música Vengo tocando desde el principio de los 2000 En un principio en el grupo Pentex Que era parte de la camada de Algo Record Y después continuo con distintos proyectos De manera bien silenciosa y ruidosa a la vez Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy el periodista y músico Cristóbal Dumay ¿Esto a mí me gusta el top? No es muy raro pero es el disco que es de Joe Strummers El vocalista de Clash Que hizo al final Joe Strummers son de mezcaleros Que es un disco póstumo porque se terminó de mezclar Después de que él ya estaba muerto Una vez fui con mi amigo Aldo a Franklin A comprar mi primer tocadisco Todavía me acuerdo y me compré un tocadisco Que me costó como 6.000 pesos Que era un garret de madera Que la aguja era de haber sido un clavo Y volví con dos discos para la casa Que era el Let It Bleed de Rolling Stone Y el Senyata Mondata de Police Y así partí mi colección De haber sido algo así A principios de 2000 Y nada, también me compré un lector de CD Tuve hace poco un lector de cassette O sea, como te decía No discrimino formato a la hora de escuchar música Pero sí Mi favorito del vinilo por el ritual Americanino presentó Surco en Rock and Pop ¡Suscríbete al canal!